Atención mami chula, si los hombres son tan malos, ¿por qué tú los coleccionas? Se llama Bachata para beber volumen 4, vamos a esto Pensando en ella, desesperado, de bar en bar, de trago en trago Quiero tenerla, aquí a mi lado, no sé qué hacer, muy alocado El amor que le profeso siempre irá conmigo No soy de los que abandonan sin lograr su objetivo Siempre llego hasta el final en todos mis caminos Y si se trata de amar prefiero estar contigo Música Sin rumbo fijo voy caminando De pueblo en pueblo, de lado a lado Que la gente ha comentado Que por su culpa ya estoy cambiado Pero no me importa nada si estoy convencido Que la alejaron de mí, ella no lo ha elegido El que no sabe de amor nunca ha comprendido Sin comprenderá jamás a un hombre en tristecidad Se llama Bachata para beber volumen 4, vamos a esto Dile, dile tú, dile Música Aún tengo aquel amigo que me acompaña Aún tengo la esperanza entre mis sueños No lo he perdido todo Aún tengo ganas de continuar mi historia Seguir viviendo que sirva en otro trago De la botella Quiero seguir tomando Quiero seguir tomando hasta embriagarme Y encontrar el alivio para mis penas Y perder la conciencia para olvidarte A mí me lo dijeron, pero no supe entender Que yo era de tu vida una aventura y nada más Jugaste con mis sueños como te pude creer No sé de qué manera me dejaste ilusionar Después que me engañaste vienes pidiendo perdón Pero tengo mi orgullo y no te puedo perdonar Llorando te arrepientes de tu burla y de tu error Pero ahora ya es muy tarde y me da ganas con llorar Solo puedo volver contigo Todo terminó, lo siento Solo puedo volver contigo Burlas de mis sentimientos Para terminar tuve que nadar Solo contra la corriente Para remediar quieres regresar Pero tardes te arrepientes Y eso, que decías que me querías con el alma Por lo que me ha pasado No voy a odiarte Yo puedo ser tu amigo Si así lo quieres Pero ya no me pidas Que vuelva a amarte Porque volver contigo No me conviene Voy a seguir rodando Por mi camino Buscando fortaleza Para olvidarte Recuperando el tiempo Recuperando el tiempo Que en ti he perdido Jurando las heridas Que me dejaste Que me dejaste Y ahora te has dado cuenta Que en ti he perdido Que en ti he perdido No puedo volver contigo Oh, 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 oh Dile No puedo volver contigo Dile tú Todo terminó Lo siento No puedo volver contigo Burlas de mis sentimientos Oye, que bonito detalle Oh, oh, oh Dile Desde que me dejaste Ya sé lo que perdí Holy shit Amor, quiero que vuelvas Porque no sé Vivir sin ti Voy a esperarte Porque te amo Si tú supieras Cuánto te extraño Sufriendo aquí estoy Muriendo de amor No he vuelto a ser El hombre que yo era Desde que me dejaste Abandonado Me siento agotado Mi amor Lo mataste Desde que me dejaste Mujer Sufriendo aquí estoy Muriendo de amor No he vuelto a ser El hombre que yo era Desde que me dejaste Abandonado Me siento agotado Mi amor Lo mataste Desde que me dejaste Desde que me dejaste Mujer Me siento agotado Mi amor Lo mataste Desde que me dejaste Bachata pa' beber Volumen 4 Lo hace DJ Kennedy Mami chula Sígueme en todas Mis redes sociales Que estamos On fire Bueno Cuba Hable el show Billy Vamos a esto Dile DJ Kennedy DJ DJ Es que no hay confusión DJ Ahí viví. Chene. To, 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 to. Quizás es lo mejor terminar para siempre este amor. Si no me olvida te di y me ha hecho tanto sufrir. Tal vez un día sabrás que fui un hombre que siempre te amó de verdad. Que todo lo daba por ti, que nunca quise decirte adiós. Adiós, que seas feliz te deseo. Aunque es verdad que tu amor se va y me deja muriendo. Adiós, adiós, que seas feliz te deseo. Aunque es verdad que tu amor se va y me deja muriendo. Yo nunca quise decirte adiós. Dame veneno, dame veneno. Que quiero morir por la mujer que quiero. Y quiero acabar ya con mi vida. Si es que ya no tengo su consuelo. DJ Kennedy. Y dame veneno. Que fue que ayer la vi con su nuevo amor. Ella brindaba tan bien, se reía. Porque estaba sufriendo su traición. Ella no sabe que yo soy capaz. Y de matar a alguien por su carácter. No quitarle la vida puede ser. Para así poder morir en paz. Cántala conmigo, dile. Dame veneno. Dame veneno. Ay, dame veneno. Dame veneno. ¿Por qué no puedo seguir sufriendo así por la muerte que quiero? Yo necesito su cariño. No puedo vivir sin su calor. Sufriendo estaría mi vida. Y muerte estaría mejor. Dame veneno. Dame veneno. Ay, dame veneno. Dame veneno. ¿Por qué no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero? Y con dinero apura, por favor. Que no pueda seguir esta situación. Dame veneno. Que quiero morir. Que no puedo vivir sin su calor. Oye, Beto Flores. Con dinero apura, por favor. Rafael Sánchez. Para seguir esta situación. Dile tú. Dame veneno que quiero morir. Que no puedo vivir sin su amor. One, two, three, two, two. Dile, dile. Se pasa si se te hace a ti. DJ. Que me olvide de ti. ¿Qué le pides? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Si en cada pedacito de mí, tú vives. Corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe. Corazón, corazón, corazón duro. Como piedra que no siente nada. Como espina que queda clavada. Corazón, corazón, corazón duro. Saludos, Ney. De quererte es mi vida y mi pena. Sobrevivo que tú no me quieras. Corazón, 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 corazón. Corazón, corazón. Dile. If tomorrow you feel lonely, it's okay. Te prometo, princesita, volveré. Please stop don't cry and se me va el avión. When you're missing por nuestra canción. Aquella canción de amor que nos fascina a los dos. The song we always play when we make sweet love. Bachata pa' bebé, volumen cuatro. Pero la pena soy la half to go. No le digas adiós. Dile. Since I'm alive, you don't get what you want. Me duele mucho tenerme aquí alejar. Baby girl, you know how you're my boo. Y te prometo que en mi mente estarás tú. Y aquí hay una canción, mi amor, que nos fascina a los dos. The song we always play when we make sweet love. DJ Kennedy. Pero la pena soy la half to go. No le digas adiós. Tell me that you miss me. Tell me that you love me and you need me. Say it girl. Before I go. Dime que me amas. Dime que me leo, tú me extrañas. Dime esas palabras. Dale bachata Kennedy, dile. Tell me that you miss me. Tell me that you love me and you need me. Say it girl. Before I go. Sigue. To, 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 to. Dile. Si tú piensas irte, no me digas nada, que ya yo lo sé, que ya yo lo sé, que tú no me amabas Yo a ti te quería, con toda mi alma, pero de ese amor, pero de ese amor, ya no queda nada Tú a mí me engañabas, tú eres una falsa, me hacías un papel, me hacías un papel, de que tú me amabas Sé que algún día, tú recordarás, como yo te amé, como yo te amé, entonces llorarás Me seguirás buscando, y no me encontrarás Me seguirás buscando, y no me encontrarás Porque ya tu amor, lo voy a olvidar Porque ya tu amor, lo voy a olvidar Música Música Te arrepentirás, de lo que tú hiciste Te va a ir muy mal, te va a ir muy mal, tú la pagarás Música Y yo venceré, ese sufrimiento Que me causó, que me causó Olvidar tu amor Música Y sufrirás, mucho más que yo Música Y yo no estaré, y yo no estaré Para aliviar tu amor Me seguirás buscando, y no me encontrarás Me seguirás buscando, y no me encontrarás Pachata, pa' beber volumen 4, dale Que ya tu amor Me seguirás buscando, y no me encontrarás Oye esta Cuanto, tre, dos Dile Yo quisiera que fueras tú dueña de mi querer DJ Kennedy Eres preciosa, pero háblame de ti, quisiera saber si también en la vida te han hecho sufrir Para que vengas a mi mundo, me hagas olvidar los recuerdos de un pasado que no logro despojar Júrame las heridas que este amor me dejó, sácale mis recuerdos de ese mal sabor que me está destruyendo Poco a poco la razón, y hazme olvidar mentiras que se envían en mí Y borrame las huellas que no me dejan dormir, sé que con tus encantos volveré a vivir Inconsumir 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 Cuando se te va un amor, hasta que lo ves partir, no lo crees Me quedas solo pegado en la pared, deseando que te quede encima Cuando se te va un amor, sientes calor y frío en los pies Siente de pronto una maldita sed, de beber hasta gasolina Y sales corriendo sin saber, que no llevas puesto el pantalón Pero no te importa si perder, lo poco que queda de tu amor Para que me sirve a mi el honor Orgullo mi vida Si acabo de ver mi único amor Perderse en la esquina Para que me sirve a mi el honor Orgullo mi vida Si acabo de ver mi único amor Perderse en la esquina Ellos 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 DJ Kennedy Cuando se te va un amor, en vez de azúcar le echas sal al café Cuando lo pruebas lo estrella en la pared, y en la pared ves su figura Cuando se te va un amor, suena el teléfono y corre hacia él Esperanzado Pregunta a quien es, si es un amigo hasta no insultas Y sales corriendo sin saber, que no llevas puesto el pantalón Pero no te importa si perder, lo poco que queda de tu amor Para que me sirve a mi el honor Orgullo mi vida Si acabo de ver mi único amor Perderse en la esquina Para que me sirve a mi el honor Orgullo mi vida Orgullo mi vida Si acabo de ver mi único amor Perderse en la esquina Darían y López, mía, dile To, 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 dile, dile, dile No volverá ese cariño Ese que nos dimos ayer DJ Tantos besos Tantos besos sin olvido Es que mi primera vez Paso los días pensando Pensando en tu querer Donde estas que no regresas Te quiero volver a ver Ay mujer Donde quedó ese amor Que me diste en aquellos días Tú sembraste en mi pasión Que nunca te olvidaría Ay amor 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 Si me dejas no me olvides Solo te pido un favor Que los besos que me diste Llévalo en tu corazón Y por siempre en mi mente Siempre yo los llevaré Dale, bachata, hombre, dile Aquellos días felices Nunca yo los olvidaré Ay mujer Cantala conmigo que yo sé que no la sabe Dile, dile Donde quedó ese amor Que me diste en aquellos días Ay, uy, uy Tú sembraste en mi pasión que nunca te olvidaría Ay, amor, ay, amor, ay, amor, ay, amor Ay, amor, ay, amor, ay, amor De ti, mujer, estoy enamorado con Sin apenas conocerte, sin decir una palabra Te acercaste a mí Yo me encontraba solo y olvidado de todos Sin tener por quién vivir Y así como se va la noche y renace un nuevo día Tú llegaste a mi vida alejando la tristeza Llenándome de alegría De ti, mujer, estoy enamorado con DJ Kennedy Cámbia esa cerveza que se te va a quemar la mano A lo ahora, huye, huye Sacarías Ferreira Tó, 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 t Oye, ahora oye 1, 2, 3, 2, 1 ¿Qué te puedo decir? Soy que ya no merezco tu perdón ¿Qué te puedo pedir? Que te quedes y escuches mi razón No lo voy a negar Soy humano y me puedo equivocar Pero lo dudes tú Esa tía que amó el asco Y es porque tú fuiste mi princesa Y por amor te convertiste en mi reina Y hasta el mal te regalé en ocasiones Hoy te he fallado Pero no es que no te amo Tú llenaste mi corazón Por el alcohol he caído en la tentación Con cada beso tú me llevas al cielo Solo te pido no te vayas Te lo ruego Tú fuiste mi princesa Y por amor te convertiste en mi reina Con cada beso tú me llevas al cielo Hoy te he fallado Pero no es que no te amo Se llama Bachata Pa' Bebé Volumen 4 Lo hace DJ Kennedy Mami Chula Sígueme en todas mis redes sociales Que estamos on fire Vamos a esto, vamos a esto Dile, dile, dile Don, 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 don Don, 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 don Dijo DJ Kennedy Cuando te acuerdes de mí Ya será tarde Mujer, entonces comprenderás todo el amor que te di Quizás pienses en regresar y será tarde para ti Otro amor ocupó tu lugar, no queda nada ya de ti Cuando te acuerdes de mí, ya será tarde Mujer, ¿por qué te fuiste y me dejaste llorando? ¿Por qué te fuiste y me dejaste llorando? ¿Por qué te fuiste y me dejaste solito? DJ Kennedy Se le va echando, dile, dile DJ Kennedy Dile, 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 dile En sus manos muy poco duró, una rosa que le fui a llegar Me sentí que no iba a haber perdón, yo quería el perdón y lo fui a buscar No sé de dónde saqué el balón y mis errores yo reconocí Pero su silencio se roció, la rosa tiró, quien me suaveció Que uno quiere, pa' que uno ama, pa' que lo amé Como dice, baby, dile Que uno lo ama la vida entera, pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Me dolió Me dolió, hasta el alma y eso me llegó Terminó y yo sin poder repitar Me miró y me dijo no habrá resto Fue peor Fue peor Eso sí me hizo sentir mal Que uno quiere, pa' que lo quiera Y uno ama, pa' que lo amé Y uno nota la vida entera, pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Que uno quiere, pa' que lo quiera Y uno ama, pa' que lo amé Y uno nota la vida entera, pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Bachata, pa' bebé, volumen 4, lo hace DJ Kennedy, dale, toma Don, 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 don Así que tú, el que está bebiendo, levante su copa, su vaso, me brinda salud, salud, porque estamos vivos, dile Don, 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 don Oye, tan, 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 tan Por fin la vida me ha dado el verdadero amor Es alguien que yo quiero tanto, es mi gran canción Yo sé que es un poco loco quizás este amor Si donde quiera quedar con ella voy DJ Kennedy Yo sé que es un poco loco quizás este amor Si donde quiera quedar con ella voy Siempre yo te seguiré a donde quiera que vayas Soy quien cuida de tus pasos, soy tu guarda espalda Siempre yo te seguiré a donde quiera que vayas Soy quien cuida de tus pasos, soy tu guarda espalda Si te quiere te buscará Los dos pensaron lo mismo fin de la historia El que entendió entendió dale Don, 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 don DJ Kennedy Lucho Bunny Lo que esperas tú Se llama bachata pa' beber volumen 4 Lo hace DJ Kennedy Vamos a esto mami chula hoy esta Ahí Vamos al flow baby Tu no te vas Zorro negro sufriendo por ti mami La gente comenta que tu no me quieres Que tu no me amas Después que yo te di mi cariño, mi amor y comprensión Oh, 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 oh Dicen por ahí Que tú tienes otro Que tú tienes odios para eso que quieres Dejarme en la soledad Que no, que no Pachata pa' beber, dile No te vas Dije que no Tú no te vas Ya acerqué la casa Y cerré la puerta Cerré la ventana Tú no te vas Dije que no Tú no te vas, que no, que no Tú no te vas, tienes que matarme Para salir de aquí, a mí tienes que matarme Para salir de aquí, que no, que no Tú no te vas Mientras tú le hablas bonito Otro le habla feo, le da y la suelta Dicen por ahí, que tú tienes otro Que tú tienes otro y es por eso que quieres Dejarme la soledad Ay no, tú no te vas, dije que no Tú no te vas, que acerque la casa Y cerré la puerta, y cerré la ventana Tú no te vas, tienes que matarme Para salir de aquí, a mí tienes que matarme Para salir de aquí, que no, que no Tú no te vas, dije que no Tú no te vas, tienes que matarme Para salir de aquí, a mí tienes que matarme Para salir de aquí, tú no te vas Tú no te vas, dije que no 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 Bachata para beber volumen cuatro Vamos a esto, dile Cuando te quiero Yo mismo sé quién soy, yo no sé qué voy a hacer Me está matando el dolor, al no tener tu querer Si tú no vuelves conmigo, mi vida se va a perder Porque me voy a morir, si tú no vuelves mujer Me da Dios mío piedra, te pido tengas de mí Dime dónde ya está Porque me voy a morir, aunque es que sin su amor Ven loco voy a parar, y aunque se rían de mí Mi mami voy a llamar Ven, ven mi mami, ven que te espero Ven, ven mi mami, vuelve mis cielos Vuelve mami, que se extoló el boteador otra vez El hombre que baila bachata de pegado es un periguayo Pégate, 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 que está el volumen cuatro Dile, dile DJ Kennedy DJ Kennedy No sé qué será de mí Mi vida se va a perder Porque me voy a morir, si tú no vuelves mujer Me da Dios mío piedra, te pido tengas de mí Dime dónde ya está Porque me voy a morir, porque es que sin su amor Que loco voy a parar, y aunque se rían de mí Mi mami voy a llamar Ven, ven mi mami Ven, yo te espero Ven, ven mi mami Vuelve mis cielos Ven, ven chiquita Dile, dile, dile No, ya no No quiero nada mi amor Nada que venga de ti Porque mi vida cambió Hoy quiero ser muy feliz Si, mi amor Yo sé que voy a llorar Yo sé que voy a sufrir Cuando me vaya de ti Esto pa' ti, baby Pero la vida es así DJ ¿Quién es? Mi amor Porque ya me decidí Cansado estoy de sufrir De tu desprecio de amor Porque yo te lo aprendí Ahora que un rey soy yo Mi vida tengo un sueño que cumplir Pero muy lejos de ti Pensaste que jamás podría salir De las garras de tu amor De las garras de tu amor Sorpresa ha sido esto para ti Ahora que un rey soy yo Amor No, ya no D.J. Kennedy D.J. Kennedy El Cacique Romántico El Cacique Romántico Ves, mi amor Porque ya me decidí Cansado estoy de sufrir De tu desprecio de amor Porque yo te lo aprendí Ahora que un rey soy yo Mi vida tengo un sueño que cumplir Dale, mami, dile Pero muy lejos de ti Uy, uy, uy Pensaste que jamás podría salir De las garras de tu amor Sorpresa ha sido esto para ti Ahora que un rey soy yo Oye, que bonita esta, dile Amor No No, ya no Ya no Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas D.J. Kennedy Si algo me quieres decir No dudes que allí estaré No dudes que allí estaré Donde haya más soledad Donde nadie se entere Que te perdí de verdad No dudes allí estaré Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Si algún día me recuerdas Si algo me quieres decir Camina y me encontrarás Entre las sombras de ayer Entre mi gran esperanza Que no ha dejado de arder Que no ha dejado de arder En el fondo De mi ser Búscame en ese sitio Donde tú sabes Fuera el mundo completo Para los dos Si no en aquella capilla Donde juramos Allí delante de Dios Nunca decir no más Adiós Búscame donde veas Huellas de mi llanto Donde nunca hay Martínez Que estuve aquí Si no me encuentras No pienses Que estoy ausente Es que tardes me perdí Cuando no supe más De ti Para que desear tus besos Si tus años no quieres Porque soñar un amor Que no existe en ti DJ Kennedy ¿Por qué fijar la esperanza En algo que ya ha muerto? Si al final de la ilusión No hay un día que no sea gris Si, si Sembre semillas de amor En el mar de este niño La cuide con ilusión Rodeándola de cariño Y alguien sembró Una pasión Que acabó Lo bonito Vamos a esto Dile, 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 dile Pero recibí dolor Porque nacieron espinos Si, si Quise cultivar un amor Y me he quedado solo Creo que sembré en tierra Creo que sembré en tierra mala No supe sembrar Pero veo que sembré en Dios Me lo enseñó todo Entonces eres tierra mala Porque no nací En ti El amor que yo soñé Nunca floreció En ti El amor que yo soñé Nunca florecí ¿Dónde? En ti El amor ¿Y muy qué? Y muy solo Me quedé Quisiera Poder no hacerte sentirte triste con mis palabras Holy shit baby Dile, dile, dile No llores Es preferible oír la verdad A siempre ignorarla Tú Ya no estás dentro de mí Sí Hace mucho que es así Quisiera Quisiera Sinceramente Que pronto encuentres Lo que has deseado Que logres Ser muy feliz Y eches a volar Todo tu pasado No No me guardes más rencor Yo Te deseo Lo mejor Todo lo que sentí Por ti acabo Holy shit Tuya te me ha salido Para siempre Lo que por fin te di Se confirmo Ves Ya no te podía amar Pues mi corazón Pertenece a otro lugar Recuerda lo que quieras recordar Más recupera el tiempo que has perdido Corre Corre Si te sirve de algo Te diré Mujer Con mi amor Te perdoné Cuando en el calor De otros brazos Te olvidé Cuando en el calor De otros brazos Te olvidé Dale bachata Dale Holy shit DJ Kennedy Tu cariñito mami Tu cariñito DJ Kennedy Una bachata con cariñito Pícala, pícala, pícala Ajusta, 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 ajusta Lee Los caminos de la mitad No son como yo pensaba No se imaginaba Como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminar Que hoy encuentro la salida Sabes que la vida era distinta Cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fáciles Como ayer Que mi viejita abuela Se esperaba por darle todo lo que Necesitaba y me dio cuenta Que tanto así no es Porque mi vieja y bella está cansada De trabajar pa' mi hermano y pa' mi Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja lucharé hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida No son como yo pensaba Con vos los imaginaba No son como yo creía T.J. Kennedy Con los imaginados Muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Y no encuentro la salida Dale bachata, dale Tom, 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 tom Como ayer te abrazaba Yo no te voy a decir Ay, ojitos, ojitos Tú, tú te fuiste y me dejaste Sin yo hacerte un porqué Eso a ti no te dio pena Si, un viejo refrán que dice Que el último que se ríe Siempre se ríe mejor ¿Qué te parece, Mariano Sánchez? Kenny Con cariño Maranay Ya no te voy a reír Como ayer te reía Ya no te voy a querer Como ayer te quería Ya no te voy a tener Como ayer te tenía Ya no te voy a decir Ay, cosita bonita Tú, tú te fuiste y me dejaste Sin yo hacerte un porqué Que eso a ti no te dio pena Si, un viejo refrán que dice Que el último que se ríe Siempre se ríe mejor El cariño que hay Cariño Vamos a las bachatas Pa' beber volume 4 Dile, dile Bambichula Toma Tom, 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 tom , tom, 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 tom Mi vida no sea tan cobarde, cuando uno lo ama, no sé por qué así Yo sé que la reacción existe, pero yo confiaba, lo quise cuente ¿Con qué voy a aliviar mi alma si no tengo nada, si ya te perdí? Y ahora si tiene el fracaso, todita su flecha apuntándome a mí Tú que jurabas amarme, me pagaste así O te cansé de mi suerte, me tocó perderte, no sé dónde voy Si siempre yo voy a quererte, no podré olvidarte, mira lo que soy Si siempre yo voy a quererte, no podré olvidarte, mira lo que soy Quisiera olvidarlo todo, volver contigo, te a mí estoy llorando Pero el corazón me grita, no sea cobarde, ¿qué te está pasando? Ay, no pierdas la razón, ¿cómo puedes quererla si te dio el engaño? Ay, no pierdas la razón, ¿cómo puedes quererla si te dio el engaño? Ajota, 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 ajota Como pude acostumbrarme, llegar a tu casa, mi amigo no más Y ya no podré abrazarte, sentiré en el alma un momento de paz ¿Y qué le diré a mis amigos cuando en la parranda me escuchen cantar? Y ya no mencioné tu nombre porque en cada letra quisiera llorar Y tú no te vas a encontrar un amor tan bonito que sea así Tengo un dolor infinito, ya no estoy feliz Hay cosas que uno no entiende de un momento a otro, todo se acabó Aunque raro nada tiene, mi canción llorando fue como nació Aunque raro nada tiene, mi canción llorando fue como nació Quisiera olvidarlo todo, volver contigo, te a mí estoy llorando Pero el corazón me grita, no sea cobarde, ¿qué te está pasando? Bebé, hombre, dile Ay, no pierdas la razón, ¿cómo puedes quererla si te dio el engaño? Dile, dile Ay, no pierdas la razón, ¿cómo puedes quererla si te dio el engaño? Oye, ahora, oye J.J. Kennedy Pero mía será, mía será, mía no más Mía no más La señora de envidia, ay Dios, quien quiera tenerla Que se mueran de envidia, ay Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia, ay Dios, si la envidia mata La envidia no mata, pero mortifica La envidia no mata, pero mortifica Voy a darle motivos, que mueran de envidia Voy a darle motivos, que mueran de envidia Un besito por aquí, un besito por allá Un besito en la boquita, ya me muero más Un besito por aquí, un besito por allá Un besito en la boquita, ah, 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 yeah Que se muera de envidia y Dios Si la envidia mata Que se muera de envidia y Dios Si la envidia mata Yo no soy celoso, quien quiera que ser Yo no soy celoso, el que quiera que ser El mundo critica, pero no mantiene El mundo critica, pero no mantiene a Dios Que se muera de envidia y Dios Si la envidia mata Que se muera de envidia y Dios Si la envidia mata Picala, 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 picala Que difícil es tener A medio tiempo un amor de locura y pasión Viven juntos tú y yo al amanecer Quiero poder caminar Lejos de la oscuridad Con locura y pasión Viven juntos tú y yo al amanecer Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Un minuto se vuelve una esfera Sin pensar que cien años es un siglo Y pensar que la noche aparece Te amaré con la prisa y el tiempo, mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya es una noche de día Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Yo no creo en nadie, yo no tengo amigos Yo dudo de todos, hasta de mí mismo Mis amigos son unos traicioneros Son amigos míos Si tengo dinero, pero si no tengo Me dan la espalda Se ríen de mí en mi propia cara Sufren cuando estoy alegre Se ríen cuando estoy en mala Por eso es que no creo en nadie Solo en mi madre y en mi amada Porque ellas son mis dos amores Porque ellas son por quien yo vivo Si estoy enfermo cuidan de mí Con mucho amor y con cariño Mi madre me cuida y me abraza Mi mujer me mima y me besa Mi madre me cuida y me abraza Mi mujer me mima y me besa Mi madre resta por mi vida Mi mujer de noche me aprieta Mi madre resta por mi vida Mi mujer de noche me aprieta Que Dios bendiga mis dos estrellas Porque yo vivo en esta tierra Que Dios bendiga mis dos estrellas Porque yo vivo en esta tierra DJ Kennedy Por largo tiempo he guardado Un secreto en mí con esos ojos Por largo tiempo la he amado en silencio Con todo mi amor DJ Kennedy Muchas veces trataron de explicarle mi sentimiento Y luego cambio de tema por miedo a que me niegue su amor Muchas veces trataron de explicarle mi sentimiento Y luego cambio de tema por miedo a que me niegue su amor Cuando esté frente a ella le abro y me tiemblan las piernas Siento un frío inmenso Siento un frío inmenso en el alma y en mi cuerpo calor Y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Muchas veces he soñado tenerla rendida en mis brazos Muchas veces soñé que me daba su amor hasta el fin Y de pronto despierto y descubro que todo es un sueño y me siento morir Y descubro que todo es un sueño y me siento morir Y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza Desahogar este amor que llevo en mi corazón Y decirle cuánto la quiero que me muero por ella Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Y sigue la cremosa Ahora con mucho más mambo Y sigue la cremosa Siento celos del mar que con su brisa acaricia su cuerpo Siento celos de la lluvia que cae y que moja su piel Siento celos del sol que al hombre que con su energía le brinda calor Siento celos de que el viejo poema que le habla de amor Y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza Es ahogar este amor que llevo en mi corazón Y decirle cuanto la quiero que me muero por ella Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Bachata para Bebé Volumen 4 lo hizo DJ Kennedy en la mezcla Bambi chula Recuerda que para ser feliz solo necesita estar respirando Después de otro, después de otro Lo conseguimos baby, vamos a esto DJ Kennedy DJ Kennedy Bye Bye X X X X X